T.E.M.P.O 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 que como quiera me lo voy a pegar todo en la casa Empiezo la acción con el 1, 2, 1, 2, hey yo ¿Quién tiene más flow que yo? Master Joe Está muerto en vida por los pipazos No sufras más panamigo y pégate un balazo Dice el negro que te haga el favor y que en paz descanse Vamos a darte una corona en el nombre de David Sancho La otra corona es de mi gente de corazón Que va a leer para el mayor alicatón Tienen el free olímpico o los ataques del diosismo Los francos tiradores se apuntan ellos mismos Mueran por su egoísmo mamabichos Y por el poder que conté en mi ritmo Yo soy el mismo que vindicarse atento El que fuma pasto en Boricua se envuelca un son de impacto El conexión cruzando el charco del Nueva York a Puerto Rico Poniendo a mamar a Polacuilito Yo solo con a todos ustedes en Boricua, en New York Whatsapp, cuanto más me van a tirar Tiren y denme en promoción Yo solo con a todos ustedes en Boricua, en New York Whatsapp, cuanto más me van a tirar Tiren y denme en promoción No provoques que te dispare a quemar ropa Y te ponga un mano en la hoja La muerte a cualquiera le toca La serventina soporta Tu vida se está haciendo corta Se te agotan los días y a mi se me agota la paciencia Y a tu presencia no es grata rata Líticas baratas parecen bachatas Y peleando al puño Bruno Tú puedes ser mi chata Te colmo eres chota Dijiste que es que DJ yo era loca Me envuelvo yo en mis notas Y otros sufren la derrota No solo como el cuento de lobos Soplando y soplando hasta derrumbar al escuadrón de bobos Balas correrán en tu contra Balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos Como son unidos morirán unidos Balas correrán en tu contra Balas correrán en tu contra Hey, tú Si puedes corrí, vete, ando suelto y al garete Será mejor que te calmes Continuaré, ya haré que me respete No dejo que te manifiestes Esto es pa'l que critique o pa'l que se pique Hey, tú Si tú, bienvenidos Pónganse cómoda y viajen conmigo Que lo que me desees se te multiplique No provoques que te aplique Las reglas dos por origen Hacer que tu sangre salpique Esto es pa'l que critique o pa'l que se pique Bien o mal Continuaré, ya haré que me respete Voy a dejar los juguetes Para picarte con machetes Línicas lápidas como cohetes Si puedes corrí, vete, ando suelto y al garete Vigilado por los federales que observan con binoculares Para ver si pueden estar con los criminales Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes A veces me da con pasear con una escopeta Recordá como en el viejo este No dejo que te manifiestes Te tiraré en un monte y te encontrarán por la peste este Tiene casos de intentos Y miento que deje sobrar el viento Conozcan un más o menos del tiempo Dentro de mí encontrarás a un león salvaje Sangre es lo que traje El reggae es pa' los trajes Soy tiempo de género y fantasma Supuestos MCs me ven y se basman A otros le da asma y se me fatigan Cuando se trata de ignorarlos Soy biche de grandes ligas Los derivaré como domino en fila Pónganse las pilas los que tiran Mi gente está activa Con los metales arriba Soy lo nuevo en la venida Dígan lo que digan Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío, será mejor que te calmes It's not a family no more, it's just me Tempo M aquí, falta mucho por hacer, yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso, va pasando el tiempo y me pongo más poderoso M aquí, falta mucho por hacer, yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso, va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Se le acabó la alegría porque volvió la agonía Se siente la hipocresía de los que no me querían a mí Devuélvame la corona que es mía Vuelto rey de rap, el terror de los policías Yo soy la T, la E, la M, la P, la O Por favor saquen la corte y reciban a Ana el cuampón Porque yo soy el que pone el ambiente en tensión El dueño del control, el fanático de la acción Por si no saben, ya se acabaron sus celebraciones Estaba preso en los muertos, controlen sus emociones Cuando yo muera entonces podrán cantar victoria Y cuidado, porque si moro va a estar en su memoria Y como quiera, yo seguiré sonando y sonando Mis enemigos seguirán soñando y soñando Despertando y encontrándose con que no puede ser Yo todavía sigo sin perder poder Éreme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Éreme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Y para concluir, me voy a despedir feliz Porque aún siento que mis públicos me apoyan a mí Y no importando las ignorancias de los que con arrogancia Trataron de impedir que tiempo llegara hasta aquí Yo siempre supe que iba a ser difícil alcanzarlo Y honestamente ya fui más tranquilo al superarlo Y haber logrado mi sueño que tuve desde pequeño Que fue representar al pueblo ponceño Mi ponce se levantó a favor de mí con las manos arriba Gritando porque saben que salí a la avenida Y sabían que esto no se iba a quedar así Pasara el tiempo que fuera y cuando volviera Venía a destruir aparte de lo que me desearon el mal Tengo que agradecer a mi padre celestial Que me dio la fortaleza inmensa de llevar mi carga Y por eso soy ahora una de sus almas largas Éreme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Éreme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Volvió el tigre bacano, narcotraficante y matón Probablemente el máximo exponente del reggaetón Yo soy el que vive permanente en tu corazón Soy la historia de Ponce como el difunto por la voz Ya han visto como por mil letras mi vida cambió Pero lo que encerraron fue la carne, el espíritu No soy libre y mi recuerdo es como ese primer amor Que no podrá borrar y eso fue lo que hice yo En este género que tanto problema alcanzó al comienzo Pero ya gracias a Dios se le harían que es inmenso Pero al principio fue horrible Una presa increíble, aunque no lo crean Por eso es que yo no estoy en la libre Porque cualquier lugar de ustedes hizo un precedente Pero son cosas que ahora no entenderían fácilmente En otras palabras tenía que haber un rato de adentro Y en su lucha de poder seleccionaron a tempo Para llevar un mensaje erróneo e incorrecto Sous-titulado por Jnkoil Gracias.